hola lobitos y lobitas bueno hace tiempo que no subo nada mi canal de youtube es que en estos días ha llovido mucho mucho en serio y no ha parado de llover y les quería decir que hoy día bueno sobre el vídeo de mi pasado desde que nací ese fue el último vídeo y subiría otro vídeo voy a subir pero en esos días llovido muchísimo en estos últimos días así que por eso no puede subir vídeos en estos días y les quiero decir que hay un nuevo integrante en la familia neko no sé si ustedes quieran verlo se llama Hatsu ahorita les se los presentaré ella se llama Hatsu embrita me encontré en la lluvia está bien mojadita les pregunté a los vecinos si era su mascota de ellos y dijeron que no era de nosotros pero la gata que bien que vivía en una casa bueno una casa abandonada cuando hace toda la cuarentena que está abandonada esa casa y la gata estaba viviendo en esa casa abandonada y se tomó esta gatita así me encontraron los vecinos y pues está la gatita Hatsu y acaba de comer su lechita y no sé si a ustedes les gusta Hatsu o quisieran ponerle otro nombre que quisieran ponerle otro nombre es bien juguetona ven todo el nombre todo todo le gusta mordelona es bien mordelona bueno con este es el final de este vídeo así que voy a subir otros vídeos pero no no esté así diario cada hora sino porque estaré cuidando esta gata y mañana lo voy a llevar al veterinario mis papás aceptaron que se quede aquí en la casa y se preguntarán porque es porque esto es una colcha de doble doble hoja y es bien calientita y a ella le gusta todo lo caliente bueno bye lobitos y lobitas les agradezco mucho que hayan visto este vídeo y si quieren cambiar el nombre a Hatsu pues comenten aquí abajo ok bye suscríbanse